El rock, un término amplio, la trufa a una variedad de géneros de música popular, su forma extraordinaria conocida como rock and roll, surgió normalmente de la imaginación de grupos anteriores como la Edad de Rink, Amilor, o el cómico. La música rock, que es la que vamos a publicar a vosotros, tiene un camino de función propiamente del blues, del foro, que incorporó influencias de la llave, de la clave y de otras formas. El rock, básicamente, es una música centrada en la canción, al igual que como con más de 4x4, la que vamos a publicar a vosotros, usando una estructura de besos y de millos, pero el que refiere, se ha devolvido solamente a un beso. Con todos ustedes, háganos a los italianos y niños. Gracias. Gracias. Gracias.